Cómo pedir una revisión de propuesta es lo que vamos a aprender. Ya saben que tenemos cuatro barras, resumen, información del lugar, propuesta y notas. La revisión se pide en la propuesta. Entonces en las letras rojas le damos clic y aquí pedimos. Tenemos cuatro razones para pedir una revisión. Número uno, cambiar el diseño, ya sea agregar paneles, quitar, poner unos cuantos en el techo, otros cuantos en el piso. Son unos ejemplos. Siguiente, cambiar la dirección, ya sea la mayoría de las veces se puso los paneles en una casa, en un techo que no era el correcto. Hay que ponerlo en otra casa, aquí donde se hace eso. Cambiar el instalador, personalmente yo siempre selecciono PowerGC. Consulten con su mentor regional. Y después, por último, tenemos cambiar la información del cliente. Ya sea nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico. Idealmente no se hace esto porque no cometemos errores, pero en caso de que lo tengan que hacer, aquí es el lugar. Aquí sean bien concisos, bien claros con lo que ustedes quieren que el diseñador haga y agreguen una foto a las notas cuando sea necesario. Muchas gracias, vamos para adelante. Seguimos con todo al éxito. Gracias. 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 Gracias.